Hola, ¿qué tal? Toda la audiencia de Sportmaster. Estamos hoy con Nicolás Marinauskals, que se está por ir dentro de dos semanas a North Carolina Wesleyan College a estudiar gracias al tenis y gracias al estudio, a administración de empresas, a finanzas. Y también estamos aquí con Mónica, la directora del Instituto de Inglés que preparó a Nicolás. Y es simplemente para tener un poco de feedback de parte de Nicolás de su nivel de tenis y su nivel de inglés y el tiempo, el proceso que le llevó para abrir todos los requisitos pedidos por las ligas y por las universidades. Nico, bienvenido. Bueno, más que nada gracias a Moni, a él y a Barri que me prepararon perfecto y a la Germán que me ayudó a conseguir la beira. Bueno, yo empecé en enero a buscar universidades y a estudiar. Empecé de cero, la verdad que no sabía nada de inglés. Rendí dos veces el TOEFL, que es el examen que te pides para entrar a la universidad. Y la primera vez que lo rendí, lo rendí mal, porque no estaba preparado y yo lo rendí nada más para ver cómo era. Me pedían un 61 y me saqué un 48. Y la segunda vez que lo rendí, me saqué un 74, pero la verdad que para eso tuve que estudiar un montón, muchas horas con ustedes y bueno, eso. Nico, ¿cómo era tu nivel de tenis, Nico? Mi nivel de tenis, normal. No soy malo, pero tampoco soy crack, digamos. Mi nivel normal. Excelente. Y vos, Moni, como profe, ¿cómo lo viste a Nico? Bueno, yo lo vi muy motivado. Él, además de hacer el curso dos, tres veces semanales, él venía acá prácticamente todos los días, porque lo hacíamos estudiar practicando en la computadora, lo dejábamos varias horas, siempre monitoreado por nuestras profesoras. Y bueno, la verdad que un gran esfuerzo, pero es la única manera de conseguirlo. Él estaba muy motivado, estudió mucho, hizo mucho y bueno, y estos son los resultados. Te aclaro que en este examen que se sacó 74, él estaba para sacarse 80, 85 y más. Lo que pasa que bueno, a veces los nervios también te juegan una mala pasada, pero está muy bien preparado y muy bien preparado para poder seguir las clases. Bueno, Nicolás, te deseamos un éxito en Estados Unidos y espero que tengas una linda estadía ya. Bueno, muchas gracias a todos, en serio. Gracias a vos por haber confiado en nosotros. Gracias, Nico.